Ya, entonces vamos a cargar acá la información, vamos a ir a acá, inicio de tres orígenes, acá, tener datos, primero, vamos a cargar acá más. Vamos a trabajar desde una base de datos de Excel, vamos a importar acá, conectar. Vamos a buscar en este caso, ventas celulares, ventas, celulares, tablas, aunque también tenemos acá el archivo de, el archivo de, ventas de gaseosas, ya, vamos con la de acá primero, ventas celulares, tablas, ya, abrir. Cargamos todas las tablas de distribuidor, factura, marca, modelo, operador y país, ya, marcamos todas. Y vamos a cargarlas nada más, las cargamos. Ya, las cargamos, nos vamos a la parte de modelo, y vemos si están relacionadas todas, ¿no? Analizamos, operador, factura, distribuidor, modelo, marca y país. Ya, están las tablas relacionadas. Ya, regresamos, regresamos. Ya tenemos las tablas seleccionadas, relacionadas también. Y vamos a crear una tabla de fechas. Ya, pero esa la vamos a crear desde Excel. Una tabla de fechas. Vamos a guardarlo acá. Vamos a poner acá. Calendario, vamos a poner acá. Calendario, pero ya, ahí está. Ya, hasta ahí me confío, por favor. Ya, ¿qué tal hasta acá? ¿Estamos bien, Marco? Ya. Ok, entonces, estamos acá. Primero vamos a ver la fecha, vamos a ver la factura en la tabla, en datos. Ya que tenemos la fecha inicial, el 3 de enero de enero de 2010. Ya, el 3 de enero de 2010 ha estado 31 de diciembre de 2014. 3 de enero Vamos a poner acá, fecha. 3 de enero de 2010. Hasta el 31 de diciembre de 2014. Me ubico acá, o inicio. Hago clic acá en el grupo edición, o modificar. Y acá tengo la herramienta de rellenar. Le digo series. Series. Y acá le digo columnas, cronológica, fecha. Estamos de uno en uno hasta el 31 de diciembre del 2014. Aceptamos. Columnas, cronológica. Ya está, ¿no? Esta es la fecha. Acabamos de tener el año, el año. Acabamos de tener el mes. Acá ha costado el mes en texto. Mes en texto. Acá el día. Acá el día en texto. Por acá vamos a tener el trimestre. El semestre. Acá, semana por año. Semana por año. Y acá, semana por mes. Semana por mes. Ya, esa va a ser mi tabla. Todo esto vamos a tener. Entonces, vamos primero por el año. Colocamos igual año. Año. De esta fecha. Igual año a esta fecha. Acá, igual mes. Igual mes. Función mes. De esta fecha. Ya. Y por acá, igual día. Igual mes, igual año, igual día. Ya está. Mes en texto usamos la función texto. Texto de esta celda. Coma y entre comillas vamos a poner acá cuatro M's. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Ahí está enero. Acá, el día en texto, igual. Texto. De esta fecha. Coma, entre comillas, cuatro M's. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Por acá el trimestre. Vamos a poner acá. Redondear. Ok. Más. Voy a dividir más. Un mes. Entre cuatro. Coma cero. Que sale acá. Uno. Y acá vamos a poner, lo vamos a concatenar con trim. Y ahí se trae en uno, ¿no? Trimestre uno. Ahí está. Redondear más. Entre cuatro para que se haga cuatro trimestres. Ok, tenemos trimestre uno, acá está. Semestre igual. Redondear más. El mes. Entre seis. Coma cero disimales. Ya. Y acá, entre comillas, semestre. Semestre. Ahí está. Semestre uno. Semestre uno. Enter. Y aparece, ¿no? Ya, lo copio la fórmula, si es que por ahí te falta. Ya, confirmame, estamos ahí. Sí. Sí. Ya, entonces voy a poner fórmulas debajo. Ya, te pones el día. Poner acá, ya. Ya, ahí está una. Esta la voy a poner acá abajo. Fórmula texto. Dos. Dos. Esta la voy a poner acá abajo. Tres. Y esta también. Y nada, acá son más fáciles. Fórmula texto. Este es el año. Este es el mes. Este es el mes. Y este es el día. Ya, a ver, está ahí, ya. Año de esta fecha. Mes. De esta fecha. Día de esta fecha. Mes en texto de esta fecha. Día en texto de esta fecha. Trimestre de esta fecha. No, trimestre es del mes. Del mes de acá. C2, ahí está C2. Y el semestre también es del mes. Estos dos últimos son del mes. Y ahora sí. Ahí completa, por favor, las fórmulas. La primera columna, la primera columna, te ubicas acá, ponle la fecha. Tres de enero del 2010. Luego que te ubicaste acá, te vas acá a Inicio. Acá vas a, buscas el grupo Edición. O modificar, cambia de nombre el grupo. Y acá encuentras un ícono o una herramienta con una flecha hacia abajo. Se llama Rellenar. Haces un clic y buscas Series. Series. Hacemos un clic en Series. Aparece esta ventana. Eliges primero hacia dónde quieres que se dirija tu serie. Como fila, va hacia la derecha. Y si eliges como columna, va hacia abajo. Como columna. Automáticamente, por haber puesto una fecha, se activa esta opción tipo cronológica. Que son fechas. La unidad de tiempo es fecha, normal. El incremento va a ser de un día. De uno en uno. Y acá, fecha límite, vamos a poner 31 de diciembre del 2014. Ya, con eso estamos trabajando. Y luego colocamos las fórmulas que tú ya ves al costado. Para completar la primera fila, nada más. Después se arrastra hacia abajo. Y funciona un patológico. Ya está ahí, me confirma. Por favor, sí. Ya terminó todo. Hasta el semestre. Ok, entonces tenemos acá la semana. La fórmula. Esta es para allá la semana. Y para allá el año, ¿no? Semana, pero por año. Entonces, si nosotros copiamos acá... Arrastramos, ahí tenemos dos años. El mes. El mes en texto. El día. El día en texto. El trimestre. Fíjate, trimestre empieza trimestre 1. Trimestre 2. Mira, a partir de acá comienza, que sería a partir de... En enero, febrero, marzo. Entre 4. Entre 3, creo que era acá. Sí, entre 13. Claro. Para que se haga 12. Ahora sí. Entre 3, ¿no? Está bien, ahí no antes. Ahora sí, trimestre 1. El trimestre 2 comienza a partir de abril, ¿no? Ahí está. Abril. Acá. Entre 3. Acá, semestre, ese sí es entre 6. Semestre 1 y a partir de julio, es decir, el mes 7, comenzaría el trimestre 2, el semestre 2, ¿no? Primero de julio, es. Semana, ahí está, semana. Ya que esté semana, ¿no? En total hay 50 y... por año, a ver, 2010. Acá está, 53 semanas. En año 2010. Sí. Y acá, semana por mes, ¿no? Ahí está la semana 2, para el 3 de enero. Semana 3. Semana 4. Y semana número 5, ¿no? 31, semana 6, lo único. Y acá de nuevo comienza semana 1. Semana 1 para... Ok, ya estábamos acá. Ya tenemos nuestra tabla, ¿no? Sí, ¿se ha entendido, Marco? Entonces, esto nos va a ayudar un poco para los reportes. Ya, entonces, lo vamos a guardar, vamos a poner acá el calendario, acá la hoja, y ya estábamos acá. Ya, vamos a ponerle que es formato, lo seleccionamos, le ponemos bordes, bordes, y ese es el encabezado, ¿no? Pintar otro color. Nada más, ahí está toda la información. Lo guardamos, lo guardo, cerramos el archivo, nos vamos a Power BI, y nos vamos a importar una tabla más. Importamos una tabla más. Ya lo guardamos, le pusimos bordes, y ahora nos toca importar. En el archivo de Excel, acá está, mira, hoy, calendario personal, lo que hemos creado, abrir. La hoja se llama calendario, me dice que acá hay una tabla, ahí está todo. Y la cargamos. Cargamos. Ya está, mira, esto ya tengo la tabla de calendario, pero hay un detalle que es con la tabla de calendario. Es una tabla de fechas. O sea, hay que asignarle, vamos a ir a datos, vamos a buscar la tabla de calendario, acá está. ¿Sí? Ya está toda la información, mira, acá están todos los datos jalados, ya está. La fecha, el año, el mes, todo está acá. Todo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es convertir esta tabla en una tabla de fechas. O sea, ya hemos importado, es una tabla cualquiera como las demás, pero hay que determinar que esa es una tabla de fechas. Entonces, vamos a ir acá a la opción que dice modelado y acá voy a encontrar, voy a seleccionar la tabla y acá tengo la opción donde dice calendario y dice marcar como tabla de fechas. Marcar como tabla de fechas. Ya está. Ok. Marcamos como tabla de fechas. Te va a pedir que marques una columna. Ya, una columna donde los valores no se repiten. ¿Te acuerdas? En todos los casos se repiten los valores. Menos la primera columna se llama fecha. Fecha. Correcto. La tabla de fecha va a ser nuestra clave principal. Aceptamos. Y ya está. Ok. Ya marcamos la tabla de fecha. Correcto. Ahora, ¿qué más? El mes en texto también hay que ordenarlo. Porque recuerda que si nosotros importamos como está ordenado, se va a ordenar de AZ. Entonces, vamos a ordenarlo, se lo eliminamos, ya para terminar con esto, en la columna MESTE. Y luego acá, en la pestaña modelado, dice, acá el grupo ordenar, ordenar por columna. Ya, ¿por quién desea se ordenar esta columna? Digo, lo ordeno por la columna MESTE. Ok, decimos acá, entonces, márcalo y ordénalo en base al MES. Ya está. Ya está, eso es todo. Ahora sí vamos a ir al modelo. ¿Qué hemos hecho? Recuerda, hemos ido acá, modelado, marcar como tabla de fecha, ya está. Sí, ya está, no puedo hacerlo de nuevo. Correcto. Y hemos elegido fecha como esto. Luego hemos seleccionado la tabla MESTEXO y lo hemos ordenado por la columna MES. Vamos al modelo, perdón, vamos a ir al modelo y encontramos la tabla de fecha acá al costado. Y la fecha la vamos a vincular con la fecha de la tabla factura. Fecha con la fecha de la tabla factura. Arrastramos y creamos la relación, de uno a mucho. de esto. Ok, hazme confirmar por favor que tenemos la tabla de esta forma con mi tabla calendario que acabamos de agregar. irnos al diseño. Tenemos acá las funciones. Mujerate que yo quiero crear ya, mujerate que yo tengo acá las ventas, ¿no? Mira, lo puedo graficar también, ¿no? Puedo ir a la visualización. Columna agrupada. Podemos saber en este caso las ventas, mira, las ventas ya por años. Ventas por años. Años lo vamos a llevar a eje. Esta es la ventas por años, ¿no? Ya. Primero vamos a crear una medida de nombre ventas. Acá dice ventas. Vamos a irnos a, vamos a seleccionar en este caso la factura y acá vamos a crear. Dice ventas pero nosotros vamos a sumar estos valores, ¿ya? O multiplicar el precio por la cantidad que sea igual que ventas, ¿no? Entonces, vamos a crear acá una nueva medida. Una nueva medida. Le vamos a poner el nombre ventas. Ventas. Eso. Mira, nueva medida. Ventas. Y acá vamos a usar la función sumx. Sumx. Revuelve la soma de una expresión evaluada para cada fila de una tabla. Y acá vamos a poner de la tabla factura coma quiero los campos cantidad, factura, cantidad por factura, precio. Cierro para el precio. Y ya está. Empezamos a enter. Entramos acá las ventas, ¿no? Que es lo mismo, mira, lo agregas. Ahí está lo mismo. Pero ya es una medida, ¿no? Lo que hemos creado. Ya, ahora, yo quisiera las ventas de un año anterior, mira. Quisiera las ventas de un año anterior. Vamos a crear una medida en factura. Ahora sí, selecciono factura. Voy a decir acá, nueva medida. A ver, ventas de un año anterior. Vamos a poner ventas año anterior. Ya, vamos a trabajar con la función calculate. Dice, evalúe una expresión en un contexto modificado por filtros. filtros. Ya está. Ahora, ¿qué usamos? Vamos a usar las ventas que hemos trabajado. Yo creo en calendario, calendario, y acá están mis ventas, mira. Lo había creado en factura, pero se ha agregado acá, no importa, ventas. Coma. ¿Y qué es lo que se va a filtrar? Acá uso la función. Una función de inteligencia ¿Qué tiempo? Vamos a poner acá. Este acá. Some periodo last year. Un periodo anterior. Dice, devuelve un conjunto de fechas en la selección actual del año anterior. Entonces, vamos a usar esta función y que vamos a colocar acá natal a calendario. Ya, calendario, calendario, la fecha. fecha. Cerramos paréntesis para las year y cierro para calculate. ¿De nuevo enter? Y acá están, Voy a quitar este de años, ventas, y voy a crear este de acá ahora. Ahí está, mira. Me muestra las ventas del año anterior. ¿Y cómo lo compras? Mira, este es el año 2011. 2011, ¿cierto? Este sería el 2010. Este es el 2011, este es el 2010. Este es el 2012 y este es el 2011. Este es el 2013, este es el 2012. Este es el 2013, 2014, este es el 2013. Tenemos las ventas del año anterior. Ahí está. Esa es la función. Ventas del año anterior. Ahí está. Calculé calendario, ventas, podrías haberlo puesto en factura también ventas, y sobre eso trabajamos, ¿no? Un periodo anterior. A ver, completa, por favor. Sí. Sí, también hay una opción que nos permite trabajar también con una semana anterior, ¿no? En este caso ya tenemos acá el año. Podemos acá crear un gráfico, una tabla, vamos a ponerlo por semanas. Podemos colocar el calendario, semana, por mes o semana por año. Ahí están. Y las ventas, ¿no? Ventas. Ok, pero vamos a trabajar acá una segmentación, una segmentación, esto que sea por año, ¿no? Cambiamos que sea una lista. ¿Tú filtras? Eso, ¿no? Semanas por cada uno. A ver, vamos a usar acá una función vamos a usar una función que nos permita también trabajar con un periodo paralelo, ¿ya? A ver, vamos a ubicarnos acá, vamos a irnos a nueva medida, vamos a poner acá nombre, fíjate dónde estamos creando, vamos a cancelar, voy a crearlo acá también en, lo voy a crear acá, en factura, en factura lo creo. Ya, nueva medida. Ya, vamos a poner acá periodo paralelo. Periodo para lento. Ya está, periodo paralelo. Entonces, empezamos la función calculate, expresión, recuerda que las ventas, la venta se llama calendario, calendario, está ventas, ventas, coma y acá vamos a ver. Devuelve un periodo paralelo de fechas según un conjunto de fechas dadas y un intervalo especificado. Vamos a volver acá. Ya. Primer argumento es la fecha. Calendario, fecha. Ya está, coma. Ahora, ¿qué periodo adquieres? ¿Un año anterior? ¿Un mes anterior? ¿Un día anterior? En este caso, menos uno. Vamos a poner acá. Coma. Ahora, acá dices, ¿sobre qué quieres? Sobre año, sobre día, sobre mes, ya que sea sobre el año anterior. ¿Estamos? Año anterior. Cierro. Y cierro calculante. Y ya está. Y ya está. Lo agrego. A ver. Ahora, veamos acá. Vamos a analizar. Este monto que me sale es el monto total. Todo se repite, miren. De un periodo anterior. Veamos acá. Vamos a cambiar acá en vez de semana. en vez de semana le voy a poner acá el año. El año lo voy a llevar a... Ya, este es el año... Ahí está, ¿no? Y cambia, fíjate. Voy a generar acá otro. Otra tabla. Ventas. Y acá quiero distribuir... Decrición de la marca que pusimos, ¿no? Ya. Pero acá en vez de ventas... En vez de ventas... Voy a llevar acá el periodo anterior. Periodo anterior. Ya, ahí está, mira. Año 2011. Mira los monto, ¿no? 2010. Mira, el 2010 es este valor. Mira, 2011 me da el mismo valor, mira, del año anterior, ¿ves? De un periodo anterior. O sea, eso es lo que muestra esta fórmula, ¿no? Ahora, puede ser también un año posterior. Acá simplemente tú tienes que jugar con esto o juegas también con los años, si quieres años, meses, días. Esto te va a determinar un periodo anterior, un año, un mes, un día, un trimestre, lo que tú decidas. Esa es la fórmula completada, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ahora, genera tú una, puede ser acá periodo paralelo, le puedes poner acá por mes. Acá, en vez de year, pones por mes, un mes anterior. Ahora, podría ser dos meses, tres meses, un año, dos años, anterior, o podría ser anterior o posterior también, ¿no? O sea, esta función te termina, te permite hacer eso. A lo que antes usted me comentaba, ¿no? Si quería, de repente, por mes. O sea, acá busco la opción mes y le pongo un mes anterior y comparo. Las ventas, coloco ahí, en las ventas, el costado, coloco por mes. ¿Sí? ¿Se entiende, Marco? Ya, entonces, usted va a ver completo uno más, correcto, pero por meses, a ver. Por meses. No, en el acá es distinto, porque ese es un año anterior, acá se especifica solamente por un factor, año anterior, acá no, acá te determina a través de la función, acá, en el anterior, no te permite, acá tú puedes decirle, mira, pues sí, hace dos años. Mira, si yo elijo acá 2013, me da el monto de 2011, este de acá me da el monto de 2011, porque hace dos años. Si elijo 2012, me da el monto de 2010, pues si elijo 2011, ya no me da el monto, tendría que darme el monto de 2009, no hay. 2014, me da el monto de 2011, 2012. 2013, me da el monto de 2011, 2012, me da el monto de 2010, y 2010, me da el monto de 2009, pero no hay. Esa es la diferencia. En este caso, no. O te digo, tú hazlo por mes, a ver, haz una igual, por mes, a ver. y ya está. Entonces, veamos acá, si lo hacemos como justo lo que te comentaba, paralelo por meses. Vamos a agregar acá un reporte, vamos a trabajar con una tabla, vamos a agregar acá distribuidor, operadores y operadores, por años por años mes en texto, a ver, mes en texto. Ya, segmentación por años, años ya está, y la venta, vamos a poner la venta costada. ¿Estás ahí? Sí, muy bien, ahora mira, generamos acá una nueva medida, la vamos a guardar también en factura, si le quedamos factura, nueva medida, vamos a poner el periodo paralelo mes, mes. Calculé, expresión, calendario, ventas, calendario, calendario, no, concepto de paralelo, ya, primero te piden la fecha, calendario de, fecha, fecha, fecha en este caso, ya, coma, número, vamos a poner un mes anteriores, y acá vamos a poner mom, cerramos, paralelo, periodo, y también calcula, enter, y ya está, ¿no? Este sería periodo paralelo anterior. Lo colocamos al costado, y lo que quiero que analices es, este es enero, acá estás un monto de enero, mira, febrero, este es el monto de febrero, mira, este es enero, comparas, este es marzo, este es el monto de febrero. O sea, fíjate muy bien ahí, el valor. Completa así, por favor. ¿Qué tal Marco? ¿Te salió? ¿Me comentas por favor? A ver, si empiezas a trabajar por meses, igualito, mira, listo. Lo que tú tienes es un mes anterior, ¿no? Ahora, también puede ser un mes posterior, ¿ah? Porque mira, tú modificas la fórmula, modifica la fórmula, y acá le puedo decir, en vez de menos uno, le pones más uno, más uno, enter, y fíjate, mira, ya no tienes acá, mira, acá está en enero, para Vitell, este es su monto de quién, del siguiente mes, mira, febrero. Acá, febrero, ese es su monto, su venta, y este quién es, la venta de marzo, es, o sea, y tienes un mes posterior, ¿no? A todos. Ahora, tú hazlo por día, a ver, por día, y súmale, rézale menos un día, puedo terminarlo por favor, para que quede clara esta fórmula, hazlo a mí en fórmula, pero ahora en vez de que sea por mes, ponlo por día, a ver. Ya, muy bien, entonces ya estás acá, ¿no? un saludo. 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 Eso depende de la presentación que tú tengas Puedes tener acá Si nos basamos acá Podemos crear una matriz Entonces tú me quieres Lo que me determinas es que quieres años Ya quieres mes Cierto, normal el año no lo está Quiero considerar acá Ya año, mes ¿Qué más me dijiste? Año, junio, julio de 2014 ¿No? Julio de 2014 Y que aparezca el año de 2014 Por marca dices, ¿no? Por marca Marca Y quieres la venta Ya Ok, este tiene tu cuadro normal Estamos Ahora, tú filtras acá si quieres solamente un año, ¿no? Filtros de página Años Y tú eliges acá solamente 2014, ¿no? Ya Ahora ¿Quieres el mes también, mes en texto? Me dice julio Ya, está por Ahora, tú quieres que genere un año anterior, ¿cierto? A ver, veamos acá Este caso es el año anterior, ¿no? Ya estabas Ah, no Está ahí en factura Este caso Ahí está Esta es la venta del año Y esta es la venta del año anterior ¿A eso te refieres? Julio Esa era tu pregunta Coméntame, por favor Como te digo O sea, tú generas las fórmulas Y basados en eso En este caso estamos teniendo el año anterior Ahora, el mes anterior no podrías Podrías definirse Ya, porque estás en julio Este sería julio del mes anterior Periodo paralelo, ¿no? Acá está Ya, ese sería Apple Filtramos acá por Apple Imaginemos uno, ¿ya? Descripción de la marca Vamos a poner acá Fíjate que sea por Motorola Y por LG Nada más Ya, ese sería tu cuadro, ¿no? Motorola y LG Ya, este es el LG Este es su venta actual El año 2014 Y este es el año 2013 Ahora, ¿tú quieres colocarlos todos Como columnas, dices? ¿Descripción también acá? ¿Algo así? Año, mes Y marcas ¿A eso te refieres? En cinco columnas no se puede poner Pues pondrías las ventas y periodo anterior Que son los números Y en filas tendrías que poner Todas las condicionales que tú quieres Todas las condicionales que tú quieras Ahora, no solamente la marca Puedes poner el modelo también, ¿no? Descripción del modelo Acá está Entonces, por cada uno Tiene sus modelos Entonces, línea Tienes año Mes Marcas Y modelos Desde el año 2014 2013 ¿Correcto? A ver, coméntame Así Como tú quieres que se muestre No, a ver Ya, necesito que el giro Marca Paralelo Ahí estamos Ya, pues Ya, pues No te entiendo O sea Estas ventas Son las ventas actuales Esto de acá Es ventas actuales Se supone que el año 2014 Y estos son Ventas Con estas mismas condiciones Pero de un periodo anterior Ahora, si lo quieres colocar como filtros Simplemente lo colocas por acá Quitas acá el año El mes En los filtros Y ya está Se elegían su un año Sobre esta tabla Le quito al mes Y este es mi periodo anterior Ahora, ¿cuánto es mi periodo anterior? Este de acá la fórmula Le puse menos 2 Menos 1 Ahora sí Tengo Este es 2012 Y este es 2011 Ahora, puedes filtrar por mes También Recuerda, esta función lo que hace es devolverte un periodo anterior Por eso le he puesto menos 1 Estas son las ventas del año Que tú has seleccionado 2012 Y estas son las ventas del año anterior Que sería el 2011 Ahora, la estructura Como tú la construyas Y eso determina lo que tú hagas Claro Así es Solamente que antes estaba Esta fórmula Estaba con Menos 2 años Le puse Para comprobar Ya Entonces con esta fórmula Tú vas a poder Trabajar con meses Días Trimestres Años Y cambiar Acá el intervalo Si quieres que sea Menos 1 año Menos 2 años Menos 3 años Más 1 año Más 2 años Tú decides eso Acá La clave es acá Y también elegir Sobre qué quieres que se aplique Luego La tabla que tú construyas Simplemente lo que vas a hacer Es acomodarse La venta Que no tiene ningún tipo de condición Y la segunda Ya es el periodo que tú elijas Ok chicos Entonces Se entiende hasta acá ¿No? Ya chicos Entonces Hasta acá Vamos a terminar con la sesión del día de hoy Vamos a ver la siguiente semana Para seguir con la función de inteligencia y tiempo La siguiente función Vamos a ver Cuando hacemos un acumulado por meses Correcto Vamos a usar De funciones Una que nos permita acumular por año Por meses Y por trimestres La siguiente función Ya vamos a seguir trabajando con esta misma base de datos Ya no vamos a construirla Y no vamos a enfocar solamente en trabajar con funciones Ok Entonces Marcos Se ha entendido Willy también Las funciones que hemos podido ver el día de hoy Y toda la primera parte Que hemos podido armar toda la estructura Ok Ya chicos Entonces hasta acá Ya les mando el video De la sesión del día de hoy Muy buenos días Estamos viendo la siguiente clase